Hola, hola, hola mi gente. Dominancia del Bitcoin, 62%, un volumen aumentado 15%, la gente tradiando como loca. Sin embargo, hemos bajado un menos 2.29% de la capitalización del mercado en las últimas 24 horas. Pero, estamos en 563 billones de dólares, que no está nada mal. Así que, esos menos 2.29% que hemos bajado hoy, de verdad, no tiene mucho avale. Lo que sí tiene avale es el 15% que hemos subido en las 24 horas de volumen, que eso está subiendo y bajando, la gente tradiando como loca. Ese Bitcoin que sube y baja 500 dólares cada 5 minutos, imposible de pegarlas todas. Por otro lado, ya sabemos Bitcoin, 18.765 en este momento. Mucho cuidado con un Bitcoin en 17.100 o con un Bitcoin en 20.300. Ya les voy a decir el por qué. Ethereum, noticias de Ethereum en Coinbase y Binance, se las voy a decir en un momento. Ripple, noticia de Ripple sumamente loca, se las voy a decir en un momento. Litecoin, varios grupos pagos están diciendo por ahí que es bueno comprar Litecoin por debajo de 90 dólares en precio spot para holdear. Vamos a ver el por qué. Los que me hicieron caso ayer de hacerle short a Bitcoin Cash, miren lo que pasó, menos 6.45% el día de hoy. Yo cuando había Bitcoin Cash por encima de los 300 dólares, le metí un short y lo dije en el video de ayer. Y bueno, yo no he salido todavía del short, pero ya termino el video y salgo de eso por si acaso a Bitcoin se le ocurre la brillante idea de subir y con ella subir Bitcoin Cash. Sin embargo, podría bajar mucho más, pero como estoy en futuro, prefiero cerrar la operación con ganancias y salir de eso. Checklink bajó los 15 dólares, eso duele un poco. No los vendí, los sigo manteniendo ahí en spot. Tampoco creo que los venda. Compraré en 12.5 y en 11.9. No las voy a vender, vamos a ver qué pasa con Checklink. ADA, no las he vendido, las tengo en spot y no creo que todavía sea un punto de compra, aunque ha bajado 7%. Yo creo que podría bajar un poquito más y comprar más. Yo de tonto no las vendí ayer, podría haber tenido una buena ganancia, pero bueno, las tengo ahí en hold. Vamos a ver qué pasa con Cardano. Polkadot, aunque ha bajado un 4%, sigue por encima de los 5 dólares. Yo las tengo haciendo staking ahí tranquilito. Y BNB de número 10, lamentablemente en 29 dólares bajó los 30 dólares. Esperemos que llegue a 33, 35 dólares y no baje a 27 dólares. Pero bueno, las tengo ahí en BNB, yo tengo haciendo en los launchpad esos de Binance para que me den monedas gratis, las paso a BNB y que me quiten la comisión de ahí. Pero no me gusta ver a BNB en menos de 30 dólares, si les soy sincero, ¿ok? Por otro lado, tengo noticias de SushiSwap con Jorn Finance y van a saber por qué está subiendo. Amplefow, que saben que esa moneda me odia. Cada vez que la compro nunca llega el dólar. La ignoro y llega a 1.53 y me perdí 50% de ganancia. Pero bueno, así es Amplefow. Así es Amplefow. Otros por ahí, bueno, ya saben lo que tienen que hacer con Litecoin. Tienen que comprarla por debajo de 90 dólares en Spot. No se vuelvan locos a hacerles futuros. Ethereum Classic que le dieron en la cara. Cardano que le dieron en la cara. Ya saben que tienen que hacer con Cardano. Esperar que vayas un poquito más y comprarla. Ethereum Classic no recomiendo comprarla de verdad. IOTA tampoco es de mi... No hablo mal de IOTA, pero hay muchas monedas por ahí para estarse metiendo en IOTA. KNC, bueno, ya saben lo que es KNC. Yo prefiero... El KNC no es malo, pero yo prefiero un UNI, un Compound. Tron, noticias de Tron. Por ahí tengo noticias de Tron. Se las voy a decir en un momento. Stellar yo creo que ya se acabó. De 22 céntimos bajó a 20. Trató de subir y no, y se fue a 18 céntimos. Horizon que bueno, ya creo que también tuvo un máximo creo que de 16. Cuando los abrieron en los futuros de Binance, pero ya como que eso cayó. Y vamos a las noticias sin perder más el tiempo, ¿ok? Ok, señores, tengo aquí una serie de fotos con noticias sumamente importantes. La primera noticia tiene que ver con Tezos y con Zcash. Básicamente, Tezos le va a dar a Zcash la privacidad con un nuevo desarrollo. El desarrollo básicamente es que la blockchain de Zcash está yendo a emergerse a la blockchain de Tezos. Básicamente, eso es todo. Tezos y Zcash van a trabajar en equipo. Tezos le va a dar lo que es la blockchain, los contratos inteligentes. Y Zcash se va a encargar de la privacidad. Esto puede ser que ambas monedas puedan subir de precio. Así que échenle un ojo a Zcash y a Tezos, ¿ok? Por otro lado, tenemos que la armada venezolana va a empezar a minar Bitcoin. O sea, que ahora los militares ya no tienen nada que hacer porque la gente está cansada de salir a la calle para reclamar sus derechos. Ahora se van a poner a minar Bitcoin. Y bueno, eso me imagino que lo minan y lo venden inmediatamente para tener dinero en dólares, ya que están sumamente bloqueados por Estados Unidos. Ethereum 2.0 Staking Rewards are coming soon. Básicamente, si estás en Coinbase, revisa en tu Coinbase porque tal vez ya tienes la oportunidad de hacer staking en Ethereum por medio de Coinbase. Y si no tienes Coinbase, estoy seguro que tienes Binance. El servicio de Binance va a empezar, creo que mañana, ya vamos a ver las noticias. Puedes hacer el Ethereum, el staking de Ethereum 2.0 en Binance también. ¿Cómo hacerlo? Bueno, básicamente van a empezar el 2 de Diciembre y por eso te van a dar, por cada un Ethereum te van a dar un VETH. También, por supuesto, dicen que el staking está siendo como validadores de operaciones y que hay un riesgo de osos y hay penalidades. Si haces un error, te pueden dar una penalidad y quitarte unos Ethereum. Eso va a estar sobre la red, sobre la cadena de bloques, es algo staking, no es modo ahorro. ¿Saben qué? Es modo ahorro de Binance, es que tú le das tus monedas a Binance y ellos te dan dinero. Pero esto no, esto es sobre la cadena de Smart Contra, ¿saben? Esto sí es un pool y sí es un staking, ¿ok? Básicamente, lo único que yo veo bueno aquí es que, bueno, voy a empezar mañana, si lo quieres hacer mañana. Si no quieres hacer trading con tus Ethereum de comprarlos y venderlos, sino que nada más ponerlos ahí a producir, es bueno porque no necesitas tener 13 mil dólares, 32 Ethereum para hacer el staking por tu propia cuenta, sino que con un mínimo de 0,001 Ethereum puedes dar tus Ethereum a Binance. Y yo por lo que estoy analizando esto, Binance lo que va a hacer es juntar todos los Ethereum de todo el mundo y meterlos en su propio pool y así ellos tienen muchísimo más de 32 Ethereum y se lanzan a esa guerra. Si lo quieres hacer, mucho mejor hacerlo con un exchange como Binance que hacerlo con unos locos por ahí, ¿ok? El staking lo que sí veo es que está dentro de 5 y 20% anual, dependiendo de lo que haga la cadena del staking, ¿ok? El cálculo de la recompensa van a ser mediante la VTH Rewards que será distribuido diariamente. O sea, te van a dar la moneda VTH diariamente dependiendo de cuántos Ethereum estés stakeando. En el futuro, VTH será disponible para trading, será una moneda que pueden hacer trading en el futuro, no ahora, entre Ethereum y VTH, ¿ok? Y el precio será determinado por el mercado. Ethereum supera el número de nodos de Bitcoin, una locura. Una oleada de validadores a la espera del staking de Ethereum 2.0 ha hecho que el número de nodos de Ethereum aumente 11.259, superando Bitcoin en más de 100. ¿Los futuros de Bitcoin? Eso sí, ahora aquí viene lo que pasó. Los futuros de Bitcoin alcanzan un nuevo máximo de 20.300 dólares, justo antes de que el precio de Bitcoin caiga a 1.000 dólares en 10 minutos. Así que se produce una gran volatilidad cuando Bitcoin intenta romper los 20.000 y los futuros desafían sus propios picos históricos. Nuevo máximo en los futuros, 20.300 dólares Bitcoin. El precio de Bitcoin calza un nuevo récord a medida que el mercado de las criptomonedas va madurando. Tres tendencias principales que están detrás del nuevo máximo histórico de Bitcoin, por sobre los 19.892 en 2020. Nuevo máximo de Bitcoin en precio spot, 19.892. Nuevo máximo de los futuros, 20.300. Noticia interesante, alerta, alerta, boo, boo. Si te dije que le eches un ojo a Zetacash y a Tezos que van a trabajar juntos, también tienes que echarle un ojo a Young Finance y SuchiSwap. La fusión de Young Finance y SuchiSwap será la más completa hasta la fecha. Los holders de token Wi-Fi 1 podrán votar sobre algunos aspectos de la integración. Ethereum 2.0 está listo. Cuando se inició el bloque Génesis de la Bitcoin Chain, la transición de Ethereum a Proof of State da otro paso hacia su complexión. Ya empezó el bloque Génesis. Libra, ¿se acuerdan qué es Libra? La moneda de Facebook. Bueno, cambia de nombre a Diem y espera dejar atrás las controversias. El proyecto espera que un nuevo nombre ayude a la gente a olvidar el caos regulatorio masivo que sofocó la anuncia inicial de Libra. ¿Saben que cuando Facebook quiso sacar Libra, Estados Unidos le dijo que no, porque sí, porque no, bla, bla, bla. Bueno, parece ser que va a salir en enero y se va a llamar ahora Diem. Tuve un 57% de ganancia en un short que le hice a SuchiSwap, pero eso fue de suerte, me salió. Lo que sí quiero que vean aquí es una noticia importante, despierten, una noticia importante de Ripple, que ha sacado 31 millones de dólares en Ripple a una billetera desconocida, o sea, para holdear, pero también hay otro que también lo está sacando una billetera. De aquí empiezan las cosas locas de Ripple, transferencia de Ripple, billetera desconocida, transferencia de Ripple, a un Scroll Wallet, otra transferencia, 251 millones de dólares, 62 millones de dólares, mucho Ripple saliendo de billeteras a los fideicomisos. Scroll es fideicomisos de Ripple, como que yo creo que la misma, y si seguimos bajando, seguimos viendo. Transferencia de Ripple, Scroll, 500 millones, 200 millones, 200 millones, 500 millones, mucho Ripple saliendo para ser bloqueado en los fideicomisos de Ripple, así que esto me huele muy raro con Ripple, mucho cuidado con Ripple, tal vez ellos sacaron todos esos Ripple que tiene la propia empresa, los sacaron y los volvieron a recoger, no sé cómo explicarles, pero mucho cuidado con Ripple, y su iDrop que sale el 12 de diciembre, pero todos estos, hay demasiados millones de dólares al mismo tiempo saliendo y entrando del fideicomiso de la empresa de Ripple, ¿Por qué me salí de mi short de SushiSwap? Justamente por la noticia, este es mi grupo privado, que yo les dije, ¿lo cerramos o qué? Les dije, la cerré, empezó a subir y me asusté, y bueno, esa fue la razón de por qué me asusté, porque vi la noticia de Jan Fines y SushiSwap uniéndose y el precio empezó a subir, yo estaba como en 65% y bajó 57%, dije, no, no, no lo vendo, mejor salir ahorita con ganancias que después quedar igual o incluso con pérdidas. Mira que si no agarras tu ganancia, la agarra otro, y en futuro te liquidan, por lo menos en Spot, aunque baje el precio, bueno, siempre tienes la moneda y ya pues como Shailink o Cardano que no las he vendido, que más bien estoy esperando que bajen más para comprar más. Vamos también a la noticia que le estaba diciendo a Justin Song, básicamente creo que Justin Song con Victorrent, o sea, Tron y Victorrent están listadas para la más grande manufacturación en androides del mundo, la tecnología de Huawei, básicamente creo que Huawei, Victorrent y Tron van a trabajar juntos, como que Victorrent y Tron van a soportar Huawei. Saben que Huawei tiene muchos problemas ahora con Estados Unidos y bueno, siempre están aliándose con estas empresas y tengo que ver más la noticia, pero básicamente creo que los celulares Huawei van a tener una aplicación con Victorrent que va a ser asignada por Tron. Saben que la moneda Just, no estoy muy seguro, pero creo que también es Just de Justin Song, de la moneda nueva esa que él sacó para el mundo de FIS, tal vez por esa noticia, subió un 20% el día de hoy y bueno, nada, vamos a ir al análisis técnico de las monedas, ¿Ok? Ok mi gente, sabemos que el Bitcoin al día de hoy hizo un nuevo máximo, cruzó esa línea ahí de tendencia, sin embargo, bueno, bajó rapidísimo el precio, hubieron miles de órdenes de compra en 18 mil dólares exactamente, ahí en esa línea, donde hizo que el precio volviera a subir y ya bueno, lamentablemente hay 4.8, hay 12 horas de velas verdes, pero bueno, un nuevo máximo, todavía Bitcoin en los 18 mil 900, no está nada mal, ¿Qué pienso yo que puede pasar? Bueno, lo que creo yo que puede pasar es que podamos bajar un poco, podemos ver aquí el MACD, que ya va a ser un cruzado y negativo, el RSI que estaba abajo, pero podría bajar a 50, sin ningún problema de estar en un cambio de tendencia bajista, simplemente una corrección, la EMA de 200 está sumamente por detrás, en los 16 mil 520, donde hizo ese doble suelo la semana pasada, ese doble suelo que nos indicó que iba a volver a subir, ahora, ¿Qué puede pasar? Yo creo que va a ser un mínimo más alto que el anterior, un mínimo que podría estar tal vez en la EMA de 100, que es esa línea azul, esa línea azul que está en 17 mil 726, que sería un mínimo más alto que el anterior, que fue de 16 mil 520, sin embargo, si rompe la EMA de 100, esa línea azul, puede estar el precio en un rango dinámico entre la EMA de 100 y de 200, ¿Cuál sería, para mí personalmente, el precio ideal que podría frenar una bajada loca? Bueno, justamente el techo, que es ese punto azul, el techo de ese doble suelo que nos indicó una subida, y ese precio está en los 17 mil 452, que sigue estando, obviamente, por encima del mínimo anterior, así que seguiría siendo un mínimo más alto, tomando en cuenta el techo del doble suelo de la semana pasada, y que estaría en un rango dinámico entre la EMA de 100 y de 200, con un mínimo más alto que el anterior, no sería descabellado un Bitcoin en 17 mil 452, si sigue bajando así. Por otro lado, el Ethereum tuvo órdenes de compra, justamente, gráfica de 4 horas, en la EMA de 50, que está en 559, justamente en 559, fue que volvieron a subir el precio, lo volvieron a pompear, y sigue bajando el precio, y el precio justamente está, tocó, la última vez la tocó la EMA, no de 50, sino la EMA de 20, haciendo un mínimo más alto que el anterior, ya que hace 8 horas bajó a 560, subió, y volvió a bajar a los 580, que es la raya amarilla, y volvió a subir, estamos en 593. ¿Qué podría pasar? Bueno, podría pasar que, ya que rompió la EMA de, bueno, de soporte, de EMA de 20, pero rompió la EMA de 50, podría ahora alcanzar, ese punto azul, que sería el techo del casi doble suelo, que ahí fue donde nos marcó la subida, porque el precio de Bitcoin y Ethereum están sumamente ligados, pueden ver que aquí hubo un bajón, subió y volvió a bajar, nos indicó ahí un doble suelo, no tan perfecto como el de Bitcoin, pero el techo está justamente en la EMA de 100, que estaría en 530, no sería descabellado si el precio baja, hacer un descanso en los 530 para seguir subiendo, y estaría bueno porque sería un mínimo más alto que el anterior, por otro lado, Chainlink, ya saben que yo no he vendido mi Chainlink en Spot, tengo órdenes de compra en 12.5 y en 11.9, sin embargo, en gráfica de 4 horas, la EMA de 200, que ni siquiera tocó cuando hizo el bajón, hace 8 horas, no la tocó, está en 12.9, todo, no sería descabellado poder ver un Chainlink si cae en el mercado en 12.9, haciendo ahí un rebote, así que bueno, si no quieres esperar como yo en 12.5 y en 11.9, no sería descabellado comprar en 12.9 o tal vez 13, para que cuando baje a tocar la EMA de 200 en gráfica de 4 horas y haga el rebote, lo agarres y no esperes una orden de compra que no se va a hacer porque está muy baja, recuerden que bueno, Chainlink estuvo casi en los 15 dólares, así que, mucho cuidado con Chainlink, si sigue bajando se compra, si sube, hay que venderla, ahora sí, Cardano rompió la EMA de 20, la de 50 como cuchillo con mantequilla, pero la EMA de 100 fue la que le hizo el soporte, gráfica de 4 horas, hay un buen volumen, por encima de la EMA de 20 de volumen, el MACD, no sé si hacerle caso o no, porque está rompiendo cada rato, el RSI rompió la parte 50 y bueno, Cardano no los he vendido, los sigo en spot, creo que un precio bastante bueno sería si se cae el mercado, ya que vemos que la EMA de 100 fue la soporte, bueno, que la rompa y que justamente ese punto azul que tengo ahí, para no esperar a comprar en la EMA de 200 la raya roja, yo creo que es mejor comprar en ese soporte que nos andaban esas velas japonesas en los 0,13 céntimos para así comprar cuando rebote ese compra y volvemos a subir, ok, que tengan muy buen día, esperemos, yo básicamente espero una corrección de las monedas que bajen un poco el precio, que hagan una corrección y vuelvan a subir, pero bueno, no me puedo equivocar, soy humano, ese es mi punto de vista y dale like al video si te gustó, suscríbete a mi canal y nos vemos mañana con un nuevo video. Adiós. No, me llegó el segundo leyernano, mañana lo abro en el video de mañana, ya que el otro día está abierto. y nos vemos en el video de mañana. Y nos vemos en el video de mañana. Gracias.